En la Universidad del Norte de Tamaulipas damos seguimiento a un proceso a quienes estudiaron la licenciatura, la maestría y el doctorado en ciencias de la educación para entregar el título, lo que es el acta de examen y el certificado validado y certificado legalizado tanto por las autoridades educativas como del gobierno del Estado. Con esto nosotros les decimos a ustedes que sigan adelante, dejar de aprender es dejar de crecer. El conocimiento es una herramienta poderosa que te da una visión para que tú puedas tener más oportunidades en la vida de éxito. Y que el tiempo, nosotros lo tenemos experimentado nuestros estudiantes en estos últimos 34 años que hemos tenido la oportunidad de servir a mujeres y hombres admirables como ustedes que le acuestan a la educación como uno de los caminos para lograr el éxito, el progreso y quiero decirles que ustedes sembraron en tierra fértil. Además, se convierten en un buen ejemplo para las futuras generaciones.